Hace mucho tiempo hice un video tocando un tema muy polémico, una pirámide se podía ver en balsa botín, muchos decían que era un error de texturas, otros decían que efectivamente era una pirámide que se iba a aparecer en balsa botín, pues en este video veremos que no fue una simple casualidad, algo pasará en este mismo punto, una nueva filtración y nuevas teorías, siéntate, ponte cómodo porque este video estará muy interesante. Te invito a que te suscribas en este momento porque sé que muchos no lo están y les aseguro que no se van a arrepentir, al igual si ya estás suscrito activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos, y bueno ya que estamos por ahí deja tu poderoso like que eso sirve mucho para apoyar este tipo de contenido. El cubo acaba de dejar la tercera RUINA, pido una disculpa por decirle RUINA en el video pasado, es que soy un poco tonto, llevamos 3 símbolos de 7, cada vez se acerca el evento más grande de esta temporada, el cubo está dando un recorrido medio extraño, ahora cruzando la mitad del mapa, esa si no me la voy a venir, y ahora que sigue, hay forma de saber a donde va, el día de hoy se dio a conocer todos los movimientos que tendrá el cubo en los próximos días, que son las siguientes. Siguiente parada, Ciudad Comercio, Alameda Aullante, Oasis Ostentoso, Parque Placentero, y última parada, Balsa Botín, específicamente donde se podía ver la pirámide, mucha coincidencia ¿no? Así, dando un total de 7 runas, y la última parada, donde las filtraciones mencionan que se activará el cubo, y a lo mejor le ocurra también algo a estas 7 runas. Algo me dice que el evento en tiempo real será aún mejor que el del misil, ya que va a participar todo el mapa en la activación de este cubo, estoy más que seguro que será así, y solo con pensarlo se me pone la piel chinita. En la imagen podemos notar dos crucecitas, donde podemos ver el inicio y el final, pero hay un detalle que casi nadie notó. ¿Y cuál es, Blen? Coméntalo. Y es que si unes las líneas con los cubos, da un easter egg, un cubo tridimensional. ¡Qué gran detalle de Fortnite! Ahora dudo mucho que la pirámide que se podía ver hace mucho tiempo, era un simple error. Pues bien, ahora sabes todos los puntos exactos que tendrá el cubo en estos días, antes que nadie. Muchas teorías han salido, y hay uno muy interesante sobre Ragnarok. Si este video llega a 8000 likes, les traigo un video hablando de este tema, les aseguro que les va a gustar. La actualización se hará el día de mañana, 6 de septiembre, donde conoceremos la última pantalla de carga sí o sí, y a lo mejor una extra, como lo que pasó con la temporada número 4. Dando un total de 10 pantallas de carga. Seguiré investigando más acerca del tema, y poder teorizar qué es lo que puede pasar, y a esperar que el edificio de pisos picados termine de reconstruirse, al igual que la zona de Socavón, para ver los nuevos detalles que nos traerá esta actualización. Pero déjame saber tú qué opinas, aquí en la caja de comentarios ponme tus mejores teorías, y a las mejores les daré corazón. Si te gustó este video, dale like, comparte este video con todos tus amigos, suscríbete si no lo estás. Mi nombre es Blen Freshen, y nos vemos en el campo de batalla. Mi nombre es Blen Freshen, y nos vemos en el campo de batalla. Gracias por ver el video.